Al fin se puede notar un cambio positivo en el monumento al Zafrero, que está ubicado al ingreso de la ciudad en el sector norte en las calles Guayaquil entre Velasco y Barra y Colombia. Es que desde que se crió este monumento había quedado en el olvido, donde las pocas ganas de darle algo distinto a la ciudad no se daba. Ahora con la llegada de esta nueva administración las cosas han ido variando de a poco, pues las plantas le han devuelto la vida a este lugar antes olvidado. Son muchos los que llegan y se toman fotografías para llevarse un bonito recuerdo del Cantón Milagro. A esto también se suman las luminarias que ya están colocadas en las noches, brindan un bonito sitio para llegar en familia. Lo único que sí nos dieron a conocer quienes se nos acercaron es la falta de los semáforos, que aún no se han colocado y esto es muy necesario. Por otro lado le desean suerte a la señora alcaldesa de Isroble y que cada día Milagro avance, más por la ruta del crecimiento. Un informe para Telemilagro.